Estamos con María Laura Lescano, ella es infectóloga y parte de la Dirección de Infectología de Salud Pública y bueno, queríamos saber un poco acerca de cómo están trabajando después de los anuncios que se han dado de ciertas restricciones y el temor a la propagación de nuevas cepes del coronavirus en el país. Exacto, sí, así es. Como ustedes saben, esto es tan dinámico, esto se adapta a la situación epidemiológica nacional y obviamente provincial, así que los datos que se manejan a nivel oficial en cuanto a aumento de casos tienen mucho que ver con las medidas que se deben tomar. Esto son análisis epidemiológicos de los cuales se busca la mejor estrategia para evitar aumentar la circulación del virus, aumentar los casos de internación, aumentar lo que nosotros decimos por ahí el colapso sanitario, así que es muy importante tener en cuenta estos datos epidemiológicos y en base a esto priorizar la atención en aquellos que necesitan internación, obviamente, y disminuir la circulación. Para esto se deben restringir varias actividades. Así que estamos constantemente manejando esos datos para tomar medidas para que mejoren de alguna manera esta circulación viral que disminuya y que eso disminuya también la demanda a nivel sanitario. Claro, bueno. Hablábamos acerca de los estudios genómicos que se hacen a lo que se encuentra en la provincia, para saber si hay otras cepas. ¿Cómo va ese estudio que se hace continuamente? Exactamente. Bueno, como ayer se lo ha informado a nivel oficial la ministra Bisotti, se han hecho estudios genómicos en diferentes provincias de muestras para saber qué es lo que está circulando y tener en cuenta estas cepas mutantes. Se ha comprobado que hay circulación en nuestra provincia vecina, en Corrientes, en Tuzangó, de la cepa de Río Janeiro. Nosotros todavía en el Chaco no tenemos circulación de ninguna cepa. Pero para esto, ¿qué se hace? Se envían las muestras para ser analizadas a nivel genómico. Todavía a la fecha no tenemos confirmado ni un tipo de cepa mutante en la provincia del Chaco. Esto es muy importante que tengan en cuenta. El servicio de inmunología y también otros laboratorios que participan en un estudio país conforman un equipo donde se analizan y se seleccionan muestras para ser analizadas genómicamente. Lo mismo pasa con el laboratorio Malbran. Se mandan las muestras y se va analizando cuáles son las cepas que están circulando. Entonces, hoy puedo confirmar que todavía a la fecha no tenemos nosotros la cepa mutante, ni de Río, ni de Manaus, ni de otras partes del mundo. Teniendo en cuenta la Semana Santa y que la gente viaja y que va a haber un movimiento en el país bastante intenso, ¿qué precauciones podemos tener al momento de volver a la provincia y haber estado en algún centro turístico en contacto con otras personas? Sí, es muy importante eso. Hay que remarcar el autocuidado que nosotros tengamos que tener. Si bien tenemos que tener en cuenta que la circulación aumenta en aglomerados o donde hay agrupaciones sociales, tenemos que evitar esas reuniones, ¿sí? Es donde todavía se está viendo aumento de casos, donde hay reuniones sociales. Así que tomar conciencia, de igual manera, el autocuidado, el uso de tapabocas, distanciamiento, la dada de mano constante, eso es particularmente para cada uno, que sea uno responsable de sus cuidados, pero también evitar las reuniones sociales, eso ayudaría a minimizar todo lo que tenga que ver con el aumento de casos. Bien, ¿y en cuanto a ese aumento que se viene dando en la provincia del Chaco? Los nexos epidemiológicos, ¿la gente dónde se está contagiando mayoritariamente? ¿Se contagia en el trabajo, se contagian reuniones sociales? ¿Cuál es ese número que existe? Sí, sí, sí. Con ese análisis que nosotros hacemos a nivel epidemiológico y ante el interrogatorio de los casos que se van llevando a cabo, los mayores contagios siguen siendo agrupaciones sociales, o sea, las reuniones sociales, de lo cual ahí tenemos que hacer hincapié y disminuir esas reuniones, tomar conciencia que si aumentamos los riesgos para los demás familiares también, evitar las reuniones sería hoy una de las mejores estrategias que podamos tener para disminuir la circulación viral. Y de las cepas que se conocen como la de Manao, la de Rioja Negro, la británica, ¿qué características tienen que podría ser peor que la cepa que circula en la Argentina? Bien, eso se está analizando, particularmente en Brasil se está analizando porque hubo aumento de internados en pacientes jóvenes y mayor mortalidad en los pacientes jóvenes, así que se está analizando cuáles de las cepas tienen mayor letalidad en estos pacientes, que si bien hace una semana atrás no teníamos aumentos en estos pacientes jóvenes, algunos sin factores de riesgo. Así que es muy importante el análisis que pueden dar desde el punto de vista genómico y de la presentación clínica que tengan y el grado de letalidad con respecto a estas cepas. Bien, y en cuanto a las restricciones, hablábamos hoy de la posibilidad de que se den mayores restricciones, ¿cree que esto es posible si hay un aumento de casos en el futuro y de cara a lo que es el comienzo del frío? Claro, sí, sí, básicamente es eso. Y como es tan dinámico, yo creo que con el aumento de casos y nosotros tengamos los datos epidemiológicos al día, tener en cuenta el análisis que le podamos dar a esos datos, sabemos que el aumento de casos se debe a ese aumento de reuniones sociales que puede haber, entonces hay que tratar de restringir esas reuniones sociales y poder de esta manera, digamos, minimizar el riesgo de circulación. Esto es muy dinámico, o sea que semana tras semana se va analizando y yo creo que es conveniente tener esas medidas de precaución y ser muy prudente para tomar esas medidas también, teniendo en cuenta que se viene la Semana Santa y que obviamente a nivel social uno quiere tener algún tipo de reunión familiar, pero tener conciencia de que el aumento de casos estamos teniendo y hay que evitar ese tipo de riesgo. Tienen en cuenta lo que ocurre en Brasil o en Paraguay, también en Chile, que estamos muy cerca, el subsistema sanitario está colapsado, sobre todo el de Paraguay. ¿Temen que eso pueda llegar a ocurrir acá, si hay un desmedido aumento de casos? Y sí, esto puede pasar en cualquier localidad donde el sistema sanitario de igual manera necesite más pacientes internados, necesite mayor demanda. Esto es muy importante porque ya la población, el personal de salud está cansado, está agotado, ya llevamos más de un año de esta pandemia y eso obviamente hay que tratar de evitarlo para de alguna manera solidarizarse también con el personal de salud que hoy en día está reclamando de igual manera un control a nivel epidemiológico para disminuir la demanda y que no se provoque el colapso sanitario de esta manera.